Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Bienvenidos a este nuevo video. Este nuevo video trata de aquí, de la Colonia Estrella, en Tulancingo. Acompáñenme a ver este video. Vamos a ver qué vemos en la Colonia Estrella. Esta es una parte de la calle Juárez. Aquí saliendo a la calle de Bravo. Es la iglesia La Merced. Aquí la tenemos. Un saludo muy afectuoso para todos mis seguidores, para todos mis suscriptores, en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Saludos, cuídense, échenle muchas ganas. Este es el río que pasa por Tulancingo. Y como verán, lleva muy poca agua. Como se aproximan las sequías, ya lleva muy poca agua. Aquí empieza la Colonia Estrella. Vamos a caminar por sus calles. Aquí tenemos al restaurante Enrique, muy famoso aquí en Tulancingo. Y esta es la iglesia de la Colonia Estrella. Y este puente para ciclistas, tiene muy poco tiempo que fue inaugurado, para no arriesgar a los ciclistas pasar por la carretera. Y aquí, estos bonitos murales en estas columnas. Y en este puente ciclista, aquí en Tulancingo, aquí están todas estas pinturas muy bonitas de todo lo que se encuentra aquí en Tulancingo. Este personaje, no sé quién sea, pero yo creo que fue famoso. Aquí tenemos al santo, el enmascarado de plata, originario de Tulancingo. Las pirámides de Guapalcalco. Muy bonitos murales que dibujaron aquí en este puente. En las columnas. Las pirámides de Guapalcalco Qué bonita se ve la avenida, muy arbolada. Con estas bonitas palmeras. Se ven muy bonitas. No había podido hacer video durante estas dos últimas semanas. Les pido una disculpa a todos mis ayudores. Y eso fue por cuestión monetaria. Soy muy pobrecito. No tengo dinero para andar viajando. Y este es el Boulevard Bicentenario. Donde pasaban las vías del tren. Hace muchos años. Y aquí empieza la colonia estrella. Vamos a caminar por sus calles. Para todos ustedes. Un saludo muy afectuoso. Para todos los que miran este video. Espero y les guste. Y pásenla bonito. Y este es el mal aspecto. Que dan los contenedores de basura. Aquí en Tulanzinga. Miren. Ya se llenó. Y como ya no cabe arriba. La pusieron aquí abajo. Y eso no se hace. Si ya se llenó el contenedor. Pues ya no le echen. Para mis amigos de Coséplat. Miren. Ya está muy lleno el contenedor. Ya deberían de venir a sacarlo. Y por cierto. Los contenedores ya están. Muy maltratados. Ya deberían de ser reemplazados. Por otros nuevos. Y sigo caminando aquí. Por las calles de. La colonia estrella. Hasta aquí termina la colonia estrella. Aquí la divide un canal. Hasta aquí termina la colonia. Y este es el otro canal que la divide. Hasta aquí termina. Y esta es la parte de enfrente. De la colonia estrella. Por el boulevard. Y esta es la parte de enfrente. Así es como llegamos al final de este video. Espero y les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.